¿Qué pasó realmente con Dilan Santiago Castro? Un niño de tan solo dos años desaparece misteriosamente de su casa y días después es encontrado en condiciones extrañas. Hoy revelamos detalles que podrían cambiar el rumbo de esta investigación pistas que pocos conocen de uno de los casos más inquietantes de Colombia. Terrible, algo terrible acá en Usme. El 6 de febrero de este año, Dilan Santiago Castro desaparece de su hogar. Su madre, Derli Juliet Rivas, aseguró en su momento que el niño se había extraviado de la casa mientras ella hacía las labores del hogar. La mamá solamente dijo que a ella se le había perdido el niño en cinco minutos. Primero dijo que ella estaba en la cocina, después salió con otra que estaba por allá lavando una ropa. Eso tiene mucho que ver la mamá, porque cómo va a descuidar el niño tan, vuelvo y repito, tan pequeño y se va a poner a hacer oficio sin darse cuenta de dónde está el niño. Yo recuerdo haber escuchado que supuestamente la mamá se había ido de viaje y lo dejó solo, ¿no? Y que estaban culpando al papá porque supuestamente la había sido, pero pues en realidad no sé nada. Cuatro días después de la desaparición, el cuerpo del niño fue encontrado en un cultivo de papas como este a más de un kilómetro de su hogar. Y lo que conmocionó a todos los habitantes de aquí, de este sector en Usme, es que el niño fue encontrado sin su ropa interior, también no tenía pañal. Por eso, la primera de las hipótesis era que presuntamente había sido víctima de abuso. Sin embargo, la necropsia descartó esta hipótesis y señaló que el niño había sido, o le habían quitado la vida por asfixia mecánica. La verdad es algo muy confuso porque, pues, la mamá del niño ha dado entrevistas diferentes. Y no solo eso, de medicina legal también dieron un dictamen de que el niño ya estaba en nutrición porque ya lleva varios días sin tomar el cultivo. Muchísimo porque eso es hacer de cuenta que es un familiar de uno y en sí nos dolió muchísimo ese tema. Es un niño de corta edad y, pues, lo que vimos en la vereda o escuchamos en la vereda es un caso muy triste porque quedamos como que en la inquietud de que si es por la mamá o por familia. No sabemos, digamos, eso quedó incóndito ahí, la muerte del niño. ¿Se acuerdan? Y ahí, ¿sabes si fueran los papás o quizás qué sería? Yo no soy nadie para juzgarla porque, en cierto, ella es la mamá y ella era la que lo tenía que cuidar. No es lo que queremos en este pueblo porque, pues, es un pueblo aparentemente sano como para que pasen este tipo de cosas. El cuerpo fue encontrado en una zona como esta que ya había sido registrada por bomberos y rescatistas, lo que sugiere que fue movido del lugar luego de que le quitaron la vida. Después de varias veces que pasaron por el mismo lugar buscando el cuerpo del niño o buscando el niño, de repente el niño aparece el día sábado por la mañana que igual encontró un trabajador porque dicen que lo encontró un trabajador. Dice un niño, ¿cómo va a caminar todo eso? Lo asfixiaron y fueron y lo botaron allá. Como decir que no, que como que el niño venía caminando y que va y no. Como una mamá en cinco minutos, en cuestión de cinco minutos se le va a perder el hijo y va a decir y va a salir por los medios, es que me lo botaron por ahí, como si hubieran botado a un perrito. No, señora. Pero hay más detalles que añaden misterio a este caso. Los forenses de medicina legal encontraron tres gramos de tierra en las vías respiratorias de Dilan. ¿Cómo no va a recordar una cuestión, un crimen? Porque eso no fue accidente, porque dicen que el niño fue asfixiado, ¿sí? Entonces no es ningún crimen y que por favor la policía se ponga pilas, ¿sí? Para hacer algo y esa muerte es lo que impune y vuelvan y cojan a la mamá. Y pues imagínense cómo el descuido de la mamá o de las personas a cargo de un pequeño, tan pequeño, tan pequeño, descuidarlo a punto de encontrarlo terrible. Además, en la inspección de la casa donde vivía Dilan, las autoridades encontraron un machete y un frasco de insecticida, elementos que podrían ser claves para entender realmente qué fue lo que sucedió. Sí, está como desigoso, porque como un papá no está reiterado así, ¿no? El administrador de la finca donde fue encontrado el cuerpo de Dilan también dio detalles escalofriantes. Advirtió que había recibido amenazas anónimas, lo que preocupa más a las autoridades en esta investigación. No, la autoridad no sirve para nada. Las autoridades también han puesto el foco sobre Marlon Castro, que es el padre del pequeño Dilan, que tiene un presunto historial de violencia intrafamiliar. Aunque aseguró que cuando desapareció el niño se encontraba en el departamento del Tolima. Los vecinos de este sector solicitan que se investigue. Ella pues ya la pasaba con el niño alzado, pero y que llegara el papá a pegarle, no. Yo no vi que él le pegara al bebé, nada de eso. Y pues la mamá ya la manteniera con el niño alzadito, lo cargaba para un lado, lo cargaba para otro lado, pero de pegarle, no, en ningún momento vimos eso. Si vienen veredas y no tienen el tiempo de cuidarlos, manténganlos cerca de ustedes, no los dejen salir y tengan mucho cuidado con sus hijos. A que agilicen más las cuestiones y que no quede nada impune, porque esto ya es la impunidad para todos. Por otro lado, Derly Juliet, la madre del pequeño Dilan, ha sido señalada por muchos, pero públicamente ha defendido su inocencia y ha dicho que solo espera justicia. Me parece demasiado indignante que no haya aparecido nadie aún y que nadie diga nada y no diga nada por un niño, que son el futuro del país, ¿no? Que hagan justicia, que investiguen. ¿Cómo va a creer usted que un pequeño resultó muerto, la mamá no dio razón, el papá menos porque nadie dio razón y la justicia, ¿dónde está? Que se aclarezca quién tuvo la culpa, quién fue el culpable que le quitó la vida al menor. Realmente sí que esto no se quede así como todos los otros casos que se han quedado impunes, que no hacen nada. El caso del pequeño Dilan Santiago ha conmocionado a todo un país. Las pruebas apuntan a que se trataría de un crimen premeditado y hay múltiples hipótesis, pero no se sabe aún quién estaría detrás. ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Qué otras verdades están ocultas? Este caso parece estar lejos de resolverse, por eso los vecinos solo esperan que se haga justicia. Se olvidaron, se olvidaron del caso, porque no hay nada, solo nosotros recordamos ese caso, porque para nosotros sí fue impactante, para la justicia no. Sé que deben tener mucho cuidado, la vida rural es demasiado hermosa, pero igual de hermosa hay demasiados peligros. Y los niños que crecen en zonas rurales crecen con valores demasiado hermosos, que es lo de la naturaleza, pero así mismo deben tener cuidado con sus niños. Todas las autoridades están pendientes también de esos temas, porque hay veces les dicen y no, o sea, hasta que no pasan las cosas no actúan. ¿En qué le pasó? Seguiremos pendientes del caso del pequeño Dilan Santiago Castro hasta obtener respuestas. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.